Me en el avatar world Me en el avatar world Una dimensión Hoy presentamos, Barbie se hace amiga de su enemiga Mmm, ¿será este? Sí, creo que este es perfecto ¿Eh? ¿A dónde vas, Julia? Voy al baño, me anda pipí Es verdad, se me olvida que ya eres una niña grande y vas solita al baño Sí Barbie, ya es hora de que te levantes ¿Qué hora es? La hora es que ya casi nos tenemos que ir Aún tengo mucho sueño Sí, pero ya casi nos tenemos que ir, hasta los niños ya te ganaron Ya están listos, y aquí está tu ropa ¿Y esta ropa? Y no ¿Por qué quieres que me ponga esto? Si yo siempre me pongo rosa Sí, pero el día de hoy te tengo una sorpresa Así que usa esa ropa ¿En serio? Qué sorpresa Ya lo sabrás, así quédate prisa ¿Y Julia? ¿Te quedaste dormida haciendo del baño? Y sí Anda, mejor voy a desayunar con tus hermanos en lo que yo me baño Está bien ¿Y por qué quieres que me ponga esta ropa en color azul? Bueno, a ver cómo se me ve Ay no, no me gusta Me voy a cambiar la blusa Bueno, aunque no sea rosa Creo que así se ve mejor Mi celular Mi computadora Y ya estoy lista Creo que tengo demasiado trabajo Y guau ¿Ya están todos listos? Sí, ya solo te estábamos esperando a ti Hoy voy a llevar yo a todos Hasta los niños No irán en el bus escolar ¿Y? ¿Nos vamos a ir en el carro? Así es, Lizzy Pero el carro es muy pequeño No vamos a caber con las mochilas Claro que sí Cabremos perfectamente Vamos Les tengo una sorpresa ¿Cuál sorpresa? Compré este auto azul ¿Por eso querías que me vestiera de azul? Sí Así como cuando tú compraste el rojo Y me hiciste vestirme de rojo Bueno, pero en este auto Cabremos perfectamente ¡Sí! Nena, ya viene mi tía Valeria y el primer ministro ¡Hola! ¡Guau! ¿Y este perrito tan bonito? Es el nuevo perrito de Allison y de Barry Es muy lindo ¡Guau! Es muy juguetón Así es Y como ven La familia crece cada vez más Creo que sí Ya no vamos a caber en la casa Pues La mansión está disponible ¿Se pueden mudar nuevamente ahí? ¿Qué? ¿Mudarnos de nuevo? ¡Perfecto! Nos mudaremos de nuevo a la mansión ¡Sí! Bueno, nosotros ya nos vamos Que tenemos una mudanza que preparar Nosotros también Ya deberíamos de irnos Que se hace tarde ¿Qué? ¿La guardería está cerrada? No puede ser Justo hoy que tengo muchísimo trabajo ¿Y ahora cómo le hacemos con Julia? Yo tengo muchísimo trabajo Y yo también Tengo muchos pedidos de pasteles El día de hoy Hola chicos Mimi ¿Tú qué haces vestida así? ¿Cómo? Toda llena de colores Ah, es que hoy inicio mi nuevo trabajo Seré la nueva maestra de arte ¡Sí! ¿Qui? ¿Tú serás nuestra maestra? Este día es muy diferente a los demás Un día sin uniforme Nueva clase de arte Mimi nuestra maestra Y no tener quien cuidar a Julia Ya solo faltaría que mi mamá y yo Termináramos siendo amigas De Lila y Lilia Espera ¿Cómo que no tienes con quién dejar a Julia? Así es Mimi Es que la guardería está cerrada Y yo tengo muchísimo trabajo Y yo también tengo mucho trabajo Pues Yo la cuido ¿Qué? Pero si tú vas a dar clases de arte Sí Pero solo vamos a pintar Julia se puede entretener Sí Quiero pintar ¿Segura que tú puedes cuidarla Mimi? Claro que sí Nos vamos a divertir mucho Julia Yo pintando Sí Bueno Es hora de irnos Que la clase está a punto de empezar niños Adiós Bueno Julia ¿Qué te parece si tú y yo pintamos? A ver quién hace el dibujo más bonito ¿Sabes pintar? Sí Sé pintar Está bien Déjame te doy las pinturas y el pincel ¿Qué dibujaré? Bueno Yo creo que algo sencillo Para competir con Julia Listo Me quedó muy bien Ahora voy a ver qué pinto Julia ¿Qué? ¿Cómo hiciste eso? Yo a tu edad No pintaba así Y a esta tampoco No sé Solo la pinté Que nadie se entere Que tú pintas mejor que yo Porque si no Te van a contratar a ti De maestra de arte Me encanta que el día de hoy Sea un día libre de uniforme A mí también A veces me aburre Traer el uniforme Lo que a mí me emociona Es que hoy tenemos Nuestra primera clase de arte Pero yo no sé pintar Pues para eso es la clase Para que aprendamos No puede ser Ahí está la traidora de Tati Con Lizzie y sus amigas Sí, pero nosotros vamos a arruinarles Un momento De mejores amigas Vaya Tati ¿Tan rápido cambiaste de amigas? No es que cambiara de amigas Lilia Solo decidí estar con personas Que me tratan bien Sí, claro Ahora resulta que Lizzie Es la mejor amiga del mundo No estamos compitiendo Tati puede ser amiga de quien quiera Claro Y por lo que veo Ahora le gusta juntarse Con las perdedoras Y ya sonó el timbre Es momento de iniciar Con la clase de arte Niñas, ¿están listas Para su primera clase de arte? ¡Sí! ¡Qué emoción! Ya quiero aprender a pintar Claro Eso es lo que vamos a hacer Aprender a pintar ¿Y esos dibujos Mimi? Ah, es que Julia y yo Hicimos una competencia A ver quién hacía el dibujo más bonito Ese es el que tú pintaste, ¿verdad? El cuadro de las frutas Te quedó muy bonito Y el otro es el de Julia, ¿verdad? Se ve que lo hizo una niña pequeña No, yo hice el de las frutas Julia, ese era nuestro secreto Bueno, en la primera clase de arte Cada quien va a dibujar Lo primero que se le venga a la mente Para ver Qué tanto es lo que saben dibujar ¿Les agrada la idea? ¡Sí! Entonces agarren su pincel O su lápiz Y pónganse a dibujar Wow, las tres mejores amigas Haciendo el mismo dibujo de vaca Ah, no, se me olvidaba Ya no son amigas Lilia perdió su poder de ser la líder ¿Y? Déjame en paz No me estás molestando ¿Dónde quedó esa actitud? De somos las mejores en todo ¿Qué pasó, Lilia? ¿No que eras la líder del grupo? Te creías la más popular Y ya ni Tati te hace caso ¿Qué es lo que quieren? Sí, ya déjenos en paz A nosotras y a nuestras vacas ¿Qué pasa? Se pusieron tristes Ay... No Claro que no ¿Qué? ¿Esas chicas están molestando a Lilia y a Lara? Déjenlas en paz No es gracioso molestar a los demás Mira a quién lo dice Si ustedes son las reinas en portarse mal con los demás No necesito que me defienda hasta ti Yo puedo hacerlo sola Mira, esas chicas están molestando a Lilia y a Lara Para que aprendan ellas también a no molestar a los demás Sí, pero estamos dibujando Yo no sé por qué están molestando Oigan, ¿por qué no dejan de fastidiar? Todos venimos a pintar, no a pelear Ash, mejor vámonos de aquí Tú tampoco te metas, Lizzy No necesito la ayuda de nadie Son unas metiches ¿Qué? Yo solo quería ayudar Pero no lo vuelvo a hacer Pues sí, no lo vuelvas a hacer Nosotras podemos ¿Y qué está pasando aquí, niñas? ¿Por qué pelean? Nada, maestra Lo que pasa es que Lizzy y Tati están de metiches ¿Qué? Solo las queríamos ayudar Pues ya te dije Que no lo necesitamos A ver, a ver Yo solo venía a ver Cómo les estaba yendo a su clase de arte Y lo que me encuentro Es a ustedes peleándose Así que vamos a la dirección ¿Qué? Hmm Todo esto es tu culpa, Lizzy ¿Por mi culpa? Si yo te defendí Eres una metiche Pero no me refiero a eso Tati ahora se junta contigo Y ya no me habla a mí ¿Qué? Pero esa no es mi culpa Tú la tratabas mal A ver, niñas Si tienen algo que discutir Lo van a hacer en la dirección Buenos días, señor director Traigo a estas niñas Porque fui a la clase de dibujo Y en vez de estar dibujando Estaban peleando Igualitas que las mamás ¿Cómo dice? Nada Le hablaré a las mamás de estas niñas ¿Qué? Es de la escuela de los niños ¿Qué habrá pasado? Buenos días, señor director ¿Qué es lo que pasa? Buenos días, Barbie Lo que pasa Es que aquí tengo a su hija Se estaba peleando con otra niña Así que necesito hablar Muy seriamente con usted Está bien, señor director Voy para allá ¿Cómo dice? ¿Que Lilia se estaba peleando Con otras niñas? Está bien Voy para allá ¡Ay! No puedes ir ¿Qué? Aquí tenías que estar tú también ¿Qué haces aquí? Me habló el director Porque dijo que Alicia Se estaba peleando con unas niñas Claro Entonces Lilia se peleó con tu hija Tu hija es una problemática ¿Qué? Claro que no Tu hija es la que siempre molesta a la mía ¿Qué? Pues si las mamás están igual Se están peleando Lilia, Barbie Pasen El director las está esperando Buenos días, director ¿Y? Adelante Llegaron juntas Como buenas amigas ¿Y? A ver, Lilia y Barbie Desde que eran niñas Tampoco se llevaban bien Y ahora sus hijas Están siguiendo su mismo camino Si quieren que sus hijas Aprendan a convivir en paz Primero necesitan darles Un buen ejemplo Y he notado que Lilia Siempre trata mal a los demás Pero lo que vimos hoy No te gustó estar del otro lado ¿Verdad? No, se siente mal Así que debemos tratar a los demás Como queremos ser tratados Lilia y Barbie Creo que ustedes Tienen que hacer las paces Para que sus hijas No cometan ese mismo error Tienes razón, director Lila ¿Qué te parece si por nuestras hijas Hacemos las paces? Bueno Está bien Tal vez si ha sido un poquito Competitiva contigo ¿Poquito? Bueno Al menos Estamos avanzando Ya ven niñas Sus mamás están de acuerdo Con llevarse mejor Ustedes también Deberían hacer lo mismo Tati ¿Me perdonas por haberte tratado mal? Ya no lo vuelvo a hacer Está bien Lilia Tan amigas como siempre ¡Sí! Y creo que tú y yo También podemos hacer las paces Lizy Está bien No creo que seamos Las mejores amigas Pero nos podemos llevar mejor Bueno ¿Qué te parece que ahora Que hicimos las paces Nos vamos y nos tomamos un café? Ya ves Siempre quieres tener el control Y ser la mejor Ahora hasta tú decides A dónde vamos a ir ¿Yo? Pero si tú siempre eres La que estás con tus concursos Y que quieres ganarnos Y eso Bueno Porque si somos mejores Ay claro que no Y Creo que su amistad Duro menos que el recreo Aunque Creo que sí se me antoja Un cafecito Vamos ¿Y si mejor vamos a comer helado? Ya ves lo que te digo Siempre quieres decidir Y yo quiero café Nunca van a cambiar Bueno Hasta aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que se hayan divertido Y si les gustó este video No olviden regalarme un like Y suscribirse Si aún no lo han hecho Y aquí están los saluditos Del día de hoy Ya saben que los quiero muchísimo Y por aquí nos estamos viendo En el siguiente video Adiós